El IBE sigue acumulando buenas noticias y ha comenzado diciembre a la alza después de la recogida de beneficios del lunes. Unas alzas que se han extendido por todo el viejo continente. En el caso de España han destacado las subidas en IAG, AENA, Santander o Repsol, mientras que en el lado negativo han llamado la atención los recortes en Siemens-Gamesa, Enagas, Endesa o Refeléctrica. La vacuna vuelve a ser noticia después de que Europa haya puesto fecha a la llegada de los medicamentos de Pfizer y Moderna. La primera podría tener autorización el 29 de diciembre y la segunda el 12 de enero. Mientras tanto, en Wall Street sigue la fiesta. Los principales índices neoyorquinos registran avances del 1% después de que Dow Jones cerrara ayer su mejor mes en tres décadas.